Paula Orman, buen día. Buen día. Para quienes surcan ahí las redes sociales, surfean, navegan, está muy de moda lo que se llama el Ten Years Challenge. Oh, muy bien. Ah, ya está. Muy bien. ¿Qué viene a ser? Traduciéndole al criollo argento. Vos pones una foto tuya hoy y pones una foto tuya hace ten years. O sea, diez años atrás. Está en el mundo, lo hacen actrices, actores, políticos, hasta periodistas de renombre como Gabriel Morini. Gente que se suma a este desafío. Pero como es difícil hacer el desafío de los diez años atrás en fotos, en radio, porque claramente es muy complicado, vamos a ver qué estaban haciendo los políticos que hoy nos gobiernan hace diez años. El desafío de los diez años. Y otras yerbas de gobierno. Porque, por ejemplo, TN. Hoy abríamos el programa contándote qué hacía TN hoy a las siete de la mañana. ¿Qué noticias te contaba? Bueno, ¿qué hacía TN en el 2009, diez años atrás? TN. Todos nosotros tendremos noticias. Donde TN se preguntaba si iba a desaparecer o no. Si iban a tener noticias o no. Bueno, diez años después hay noticias que no tiene, pero porque no quiere. Pero está ahí, está más cerca de desaparecer, lamentablemente, paca, paca y el sistema de medios públicos que TN. Los precios hoy TN no te lo cuentan. La inflación parece ser que no es un tema ya tan central para TN. Pero antes sí era. Antes sí era muy importante para gente que hoy, diez años después, es gobierno. Vamos a decir, por ejemplo, Prat-Gay, Gerardo Morales, Bill Cati. ¿Qué te decían sobre los precios y los productos hace diez años, en el 2009? Que los argentinos sepan que a partir de los próximos años van a tener leche y carne importada. Cebraremos el Bicentenario importando carne, trigo y leche. Es posible que en dos o tres años tengamos que importar carne. Si en el país de la carne y de la leche, falta leche, falta carne, algo pasa. Diez años después encontramos a Prat-Gay, Bill Cati, Gerardo Morales, todos formando parte de un gobierno que se ocupó de cumplir medianamente esa profecía que yo mismo vaticinaba, ¿eh? Cerrando un tambo por día, poniendo el precio de la carne casi a producto importado. Bueno, desafío Tenier Challenge para estos tres que estaban hace diez años vaticinando esta y hoy son parte de este gobierno. Estamos importando carne de Estados Unidos, estamos importando carne de cerdo de Estados Unidos, de Europa y de Japón. Bueno, hace diez años, en el 2009, terminábamos el año exportando casi 600.000 toneladas de carne. No se cumple esa profecía hace diez años. Y hace diez años, en el 2009, ¿en quién andaba, por ejemplo, como diría Stopperman, mi auricio? ¿En quién andaba Mauri? Vos recién, Gabi, hablabas del tema AMIA. Bueno, 2009 fue un año importante porque Macri lo terminó envuelto en la denuncia por el espionaje a ciudadanos porteños. 3 de octubre del 2019, Página 12, publicaba la denuncia de Sergio Burstein. En 2009, entonces, no fue un año fácil en ese sentido para Macri, pero fue un año electoral. Y Macri se juntaba con gente, tenía reuniones y había algunos o algunas que no les caía muy bien lo que hacía Macri en ese momento. Entonces, por ejemplo, Macri tenía que salir a contestarle a la que hoy es su aliada política. Desafío 10 Years Challenge. ¿Qué decía Macri en el 2009 de quien hoy es su principal aliada política? Escuché a la doctora Carriera que decía que ella no va a criticar a la oposición y que pide que no se critiquen los opositores. No tengamos un solo discurso, por favor. Es muy importante que lo que hemos criticado tanto del kirchnerismo no lo reproduzcamos nosotros. O sea, que seamos respetuosos, tolerantes con el otro, aunque piensen distinto. Que Lilita diga si es kirchnerista. Algo así le decía la acusada de kirchnerista a la que hoy es su aliada. Y en quien daba, por ejemplo, la hoy vicepresidenta Gabriela Miquete. 10 Years Challenge, 10 años atrás, Gabriela Miquete versión 2009. Creo que hay un punto en que la estatización empieza a ser un peligro, ¿no? Cuando una sociedad eligió un sistema de gobierno donde el sector privado tiene su rol y el sector público el suyo, y cuando el sector público empieza a querer avanzar sobre el rol del sector privado, eso no es bueno. Me parece que poner la discusión del país en términos de Estado privado, digamos, es muy viejo. Querían privatizar a las líneas, no tan distinto. Sale bien 10 Years Challenge 2009, pero ¿qué es lo que pasaba? Ponían en agenda el tema de privatización de aerolíneas porque era un año electoral. Pero del otro lado del mostrador estaba ¿quién? Elisa Carrió. Elisa Carrió que si vos haces el 10 Years Challenge 2009-2019 no es tan parecido a lo que opinaba de Macri y de Miquete a lo que dice hoy. Vamos a escuchar a Lilita Carrió, versión 2009. Me niego a participar en un debate menor, como si a alguno hoy le preocupa lo que va a suceder con aerolíneas. Los que tienen responsabilidad de gobierno en este país, tienen que hablar el jefe de gobierno de la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, de la educación de la Ciudad de Buenos Aires, de por qué faltan insumos en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Acá hay demasiados millones en campaña y poco cerebro. ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Carrió! ¿Y quién era el jefe de gobierno? ¿Quién era? ¡Fanacrid! ¡Fanacrid! Y faltaban insumos en los hospitales. Ahora no. Ah, sí. Bueno, era una denunciadora, así que escuchamos que estaban haciendo Carrió, Miquete, Macri... Momento, 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 momento. Yo no sé si lo tenés, pero necesito saber si quemaba droga, si pedía bala... ¿Qué estaba haciendo Patricia Burlitz? No sé, no sé, a mí con estas cosas no me gusta. Yo puse, por ejemplo, Patricia Burlitz 2009. Me apareció una noticia de la Nación. Tenía dudas, pero bueno, la voy a leer porque es de la Nación. Textual. Dio positivo un control de alcoholemia a Burlitz. ¡Oh! Momento, porque uno se ríe de las cosas privadas. Dio positivo. ¿Qué es lo que podemos hacer el desafío, Charles? Porque la verdad, si toman, no toman, no vamos a meternos en eso. No, no, claro. La aliada de Carrió, dice La Nación 2009, cuestionó el mecanismo y criticó al gobierno de Macri. No. La diputada de la coalición cívica, estoy leyendo la Nación. Dio positivo un test de alcoholemia que se le realizó a la madrugada de ayer, zaraza, zaraza, en General Paz. Y el gobierno porteño le secuestró el automóvil que conducía. El incidente provocó un fuerte cruce, un fuerte cruce de declaraciones entre la ex ministra de Trabajo Nacional y el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro. Al que acusó de haber montado un show. Comparamos hoy, está en este momento, el Brasil con Mauriño, Macri, por reunirse con Bolsonaro, esa es la foto de la jornada del día de hoy. Y la foto 2009, en este desafío de 10 years challenge, es de aquella Patricia Bullich que cuestionaba las medidas de seguridad del jefe de gobierno porteño. Salí de un acto y había un control de alcoholemia y bueno, me paró, me hizo un primer test, me dio positivo, después me hizo un segundo test, me dio negativo. Después me hicieron varios test, después vinieron muchos funcionarios, mucha gente, mucha confusión. Y bueno, finalmente se llevaron el auto y ahora voy a ir al fiscal a ver cómo sigue la historia, digamos. ¿Usted lo había tomado alcohol o no? No, 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 prácticamente no, no, había, no, porque estaba en una cena, había un vaso de vino, pero lo probé, era muy áspero, no tomé, tomé agua, Coca-Cola, otras cosas. Así que prácticamente no había tomado, es decir, habré mojado los labios, nada más, no. La ley tiene que ser pareja para todos y tampoco tiene que haber sobreactuación porque alguien sea un funcionario público, un diputado como es mi caso. Bravo, Paula Orman, bravísimo. Bueno, mojarse los labios depende, cada cual, es una medida, no es, no son simulistas, es subjetivo. Vos te podés mojar los labios con un troll y de... Te podés empaparte. Te podés empapar los labios, es muy, muy subjetivo. Vale preguntar por mí, ¿no? Debe ser que le encontró lo que pones son los labios y había quedado ahí justamente la... Aquello que un gran...